Hola a todos, somos el cuarteto de Rafael Barrera, mi nombre es Joana de Almeida, estoy en la voz, Rafael Barrera en el teclado y en el rose, está Miguel Choc en el bajo y Gabriel Contreras en la batería. Estamos aquí en Soul Sessions MX. ¡Gracias! 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 Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más a ti Creo en los fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías parar Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar No quieras soportar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más a ti No sé contra quién voy 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 No sé por qué No sé alquí Gracias por ver el video. 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 Hola, yo soy Rafael Barrera y el cuarteto nació de esta búsqueda para crear sonoridades y arreglos, tanto de música popular que conocemos en la música mexicana, tanto canciones originales y demás. El cuarteto venimos tocando ya de un rato y hoy tenemos de invitado especial a Miguel Choque en el bajo. Ahorita vamos a tocar una canción bastante conocida también en el repertorio mexicano llamada Piel Canela con un arreglo de mi autoría. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.